Maestros de la CENTE, ya nos están señalando que se reanudan los bloqueos en la Ciudad de México. Tenemos en la línea telefónica Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 del CENTE y líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Núñez, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, un gusto saludarte. Sí, cuéntenos, ¿qué va a haber? ¿Qué nuevos bloqueos piensan hacer? Mira, hoy nuevamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresa a exigir que frente a la aprobación de esas nefastas leyes que nosotros llamamos antidemocráticas no educativas, la Coordinadora regresa a las calles para manifestarse, sobre todo con las declaraciones que se hacen por parte de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, porque ya había habido un acuerdo en el sentido de considerar las propuestas que nosotros habíamos venido haciendo como parte de este ejercicio de construcción y de transformación de la educación en el sentido de reformar la educación en nuestro país. Pero, ¿qué manifestaciones van a hacer? ¿Qué bloqueos? Y no sé si nos puede hablar un poquito más fuerte, Maestro, para que lo pueda escuchar la gente mejor. Sí. Pues mira, por el momento, la Coordinadora ha planteado que, como ya estaba la agenda del día de hoy, con respecto a algunas mesas de trabajo, con la Junta de Coordinación Política de los Senadores, hoy a partir de las 10 de la mañana, sí se acordó con el Secretario de Gobernación, por la tarde la Coordinadora Nacional, a través de su Comisión Única Negociadora, se reúne también con la Junta de Coordinación Política de Diputados. Nosotros, en la estrategia de lucha que hemos venido manejando, tenemos la consigna de movilización, negociación, movilización. Obviamente que los compañeros para coberturar esta mesa tendrán que movilizarse. Hoy el asunto es para tratar de difundir este problema a nivel nacional, aunque ya, de hecho, ya ha cesado, ya se conoce en otros países. Entonces, en México, en los estados que tienen presencia la coordinadora, no se ha iniciado el ciclo escolar. Sin embargo, hoy la presencia de los maestros es precisamente en las embajadas de algunos países, sobre todo de Estados Unidos. Me parece que ahí va a ser un punto de concentración para poder dar a conocer a nivel internacional lo que está pasando en México, en la parte educativa. Profesor, sabemos que vienen más maestros. ¿Alrededor de cuántos estarán llegando y de qué entidades de la República? Bueno, principalmente del estado de Oaxaca, porque nosotros nos hemos declarado en paro indefinido de actividades y concentración masiva en el Distrito Federal. Arribarán hoy alrededor de 10.000 maestros más aquí a la capital. Tenemos también ya conocimiento de que compañeros de Tabasco, compañeros de Quintana Roo, de Veracruz, de Puebla, los compañeros de Chiapas, que también ya declararon su paro de actividades a partir del miércoles, se estarán incorporando aquí a esta movilización nacional de la coordinadora. Maestro, hoy el periódico El Universal saca una información en que dice que además de estarles pagando su sueldo, el gobierno de Oaxaca les va a pagar un bono por meses que no terminan en 31 días. ¿Esto es cierto? Efectivamente, ese es un... Nosotros lo debimos haber cobrado ya desde hace algunos días. Esta parte ya se cubrió. Es un bono con respecto al ajuste de calendario que se realiza cada año. Es una prestación, un logro también de la movilización de los maestros y por lo tanto sí tenemos derecho a ese pago. Profesor, y por otra parte, ¿cómo ves? Se está analizando el día de hoy, de acuerdo con la información que tenemos, de que el gobierno de Oaxaca va a revisar si aplican los descuentos correspondientes a la semana 19 al 23 de agosto a todos los afiliados a la sección 22. Con respecto al asunto del pago en Oaxaca, yo creo que no tenemos ningún inconveniente nosotros. Este asunto de la reforma lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y creo que ahí en la misma presencia de la sección 22 el compromiso que hay con el gobierno del Estado en el sentido de que de manera conjunta se presenta una propuesta educativa que nosotros llamamos el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Esto ha sido una exigencia de los maestros de la 22 desde hace muchos años no a propósito de la reforma. Entonces, con el gobernador del Estado tenemos ese gran compromiso de exigir que en Oaxaca se aplique ese plan y no nada más eso, sino además el asunto del financiamiento a la educación. Tenemos un Instituto Estatal de Educación. ¿Pero no les interesa, no les preocupa que les descuenten? Seguramente no nos preocupa, pero tampoco nos van a descontar porque este es el gran compromiso que le digo en Oaxaca de exigir juntamente con el gobierno todo un rezago de infraestructura, de asunto financiero que hay para la parte educativa. Por eso también dentro de las exigencias de la 22 como parte de la coordinadora tenemos que revisar el asunto de una fórmula que hay para la distribución de los recursos económicos a todos los estados y eso es parte también de un gran planteamiento que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Maestro, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa dijo este fin de semana que el gobierno no va a ceder en la reforma educativa ante la presión de la CENTE y dijo que tampoco se van a tolerar acciones fuera de la ley. ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente leímos y entendimos esas declaraciones sin embargo nosotros tenemos también un documento donde efectivamente la secretaria de Gobernación se compromete a revisar de manera conjunta con la coordinadora algunos asuntos que tienen que ver con la ley del servicio profesional docente y en ese sentido nosotros ya lo masificamos ya lo conocen todos los compañeros de la coordinadora un documento en donde efectivamente hay ese compromiso y sobre esa ruta tenemos que trabajar obviamente que como les decía inicialmente la movilización tiene que darse el trabajo político se realiza en escenarios distintos y la ruta política que hemos venido trabajando la realizamos nosotros en las calles, en las plazas obviamente con la responsabilidad con toda esa parte de la organización sin lesionar tratamos nosotros en todo lo posible derechos o intereses de otra naturaleza más que los del gobierno Profesor, por otra parte quisiera que le respondiera a algunos de los amigos del auditorio preguntas que nos han hecho es verdad que unos se van a dormir a los hoteles cercanos al centro histórico y que en este campamento del Zócalo están las casas de campaña vacías que otros se van de compras mientras otras comisiones se organizan para los movimientos y otras más para las actividades de aseo y de comida y también nos preguntan de dónde sacan el dinero Bueno, el movimiento democrático de la coordinadora y de las secciones que convergemos en ella ha sido un movimiento democrático un movimiento que se ha venido sosteniendo a partir de la participación personal y de la organización de cada una de las estructuras de las secciones que formamos parte de la coordinadora por otro lado debo decirte que en el caso de los maestros pues no creo que tendrían que venir a la Ciudad de México a rentar hoteles a venir a de compras obviamente que se compra lo indispensable y necesario la alimentación una parte de los compañeros que venimos de provincia pues en fin de semana aprovechamos para hacer una compra mínima pero obviamente que el financiamiento es por parte de los propios maestros y la estructura que tenemos de que en algunas ocasiones las propias delegaciones las regiones los sectores apoyan a los compañeros para venirse a la movilización Maestro usted usted está durmiendo en las tiendas de campaña Sí, claro que sí nosotros tenemos como sede también la sección novena aquí en este Belisario Domínguez y Allende cuando tenemos necesidad de bañarnos de venir a hacer aseo venir a tenemos esa sede la coordinadora nacional ha venido sesionando en ese edificio y gracias a la participación de la sección 9 aquí en el Distrito Federal ese es nuestro centro de concentración ahí realizamos asambleas de carácter delegacional estatal las asambleas nacionales se realizan ahí es un edificio que históricamente ya se ha denominado como la sede de la coordinadora y ahí nos pueden encontrar ahí hemos dado entrevistas ahí hemos dado reuniones y en ese sentido generalmente ni dormimos pues es parte de este gran ejercicio de la lucha de la coordinadora profesor que le responde usted a las personas que nos están escuchando esta mañana y que de plano ya no creen en los maestros ni en la buena voluntad ni en que la educación o lo por lo que están luchando es por una educación distinta en el país porque la gente cree que lo que único que quieren es preservar sus beneficios y todo lo que han logrado pues que son cuestiones simplemente para los maestros no para la educación ni para los niños y además para quienes están desesperados porque hay bloqueos en las ciudades pues debemos decirle a la ciudadanía sobre todo a los alumnos y los padres de familia que son los directamente involucrados también en esta parte que los maestros ni siquiera hemos puesto en la mesa el asunto de el aumento salarial por ejemplo las las demandas de carácter laboral de los maestros hemos puesto sobre la mesa desde un principio la abrogación a las reformas y adiciones al tercero y setenta y tres constitucionales que son lesivos para toda la sociedad nada más para los maestros hemos puesto ahí la defensa de la educación pública del normalismo y desde luego también la defensa laboral de los trabajadores no solamente de la educación sino de los trabajadores de todos los sectores sociales en México sobre todo los más desprotegidos que es donde seguramente va a incidir de manera muy significativa en el aspecto económico estas mal llamadas reformas estructurales porque hoy los maestros ya tenemos claro que la reforma mal llamada educativa no solamente es la única tenemos en puerta la hacendaria tenemos en puerta la reforma fiscal la reforma energética y esta parte la vamos a seguir compartiendo con la clase trabajadora de México pues Rubén Núñez secretario general de la sección 22 del CENTE líder de la CENTE gracias por tomar nuestra llamada al contrario Sergio un placer estar con ustedes y estamos a la orden y bueno